La primera parte de la clase va a ser un pequeño repaso sobre el artículo de Feintel, el artículo 1. Son datos muy importantes, en especial ahora que están trabajando sus proyectos de investigación. Entonces, es importante que revisemos otra vez el diseño arquitectónico. Va a ser un repaso rápido, pero es importante que vayamos haciendo el análisis de algunos elementos que son muy importantes. Esto nos va a ayudar y nos va a simplificar la revisión del artículo de Hidroxicloroquina. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo definirían ustedes diseño arquitectónico? ¿Cómo lo podrían explicar? ¿A qué le llamamos diseño arquitectónico, Marco? Oh, bien. Me acuerdo que le dimos ayer. Son las características, vaya como tal, lo ubica como si fuera principalmente una construcción, ¿no? Todos los elementos que reúnen nuestro estudio. Y que, no sé si estoy mezclando cosas, seguro sí. Tiene mucho que ver también lo que es las propuestas del enfoque ecléctico, el de metas, y el diseño arquitectónico, y este último, ah, se me olvidó. Pero bueno, el diseño arquitectónico tiene la gran ventaja de poder enfocarse a metas y en diseños también, ¿no? Entonces, pues, desmenuzamos la naturaleza de nuestro estudio, ¿no? Y los elementos que lo componen, como dice ahí, Estado Basal, maniobra de desenlace. Ok. ¿Alguien más quiere aportar algo a qué es el diseño arquitectónico? ¿Y cuál es la ventaja respecto, por ejemplo, a otros enfoques, como el enfoque metodológico? Es una manera de construir nuestra investigación de forma que al final podamos emitir un pronunciamiento que tenga la evidencia científica suficiente para que a partir de nuestra investigación podamos tomar decisiones que sí tengan significancia. Claro. Entonces, es un modelo intelectual que permite acercarnos a un fenómeno de investigación. Para ustedes, como clínicos, este modelo es muy sencillo porque se parece a lo que ustedes hacen habitualmente todos los días, cada vez que están atendiendo a un paciente. Como Carla lo comenta, es fácil el poder sistematizarlo y sin importar cuál sea la pregunta de investigación o cuál sea el diseño mediante el cual la van a responder. Es decir, su pregunta la pueden responder con un ensayo clínico, una corte, un estudio transversal o un estudio de casos y controles. Sin depender de la manera en que lo respondan, entonces pueden hacer su diseño arquitectónico. Les permite comprender un modelo de forma integral, donde nos enfoquemos no solo al efecto de la maniobra sobre el desenlace. Lo más común es que asumamos que la maniobra es la única cosa que impacta en el desenlace, cuando hay otros factores que son importantes. Ahora bien, ¿en qué casos vamos a aplicar un diseño arquitectónico? ¿En qué casos se vale usar un diseño arquitectónico? ¿Qué tal que yo les hago? Yo tengo un proyecto en el que quiero evaluar la prevalencia de diabetes, de prediabetes en una población de adultos del primer nivel de atención. Argelia, ¿cuál es el estado basal, maniobra y desenlace de este ejemplo? ¿Los pacientes diabéticos serían en el estado basal? Ok. ¿Qué más? ¿La maniobra? Ajá. ¿Pero qué fue lo que mencionó antes? La pregunta o el objetivo es determinar o evaluar la prevalencia de prediabetes en una población de adultos del primer nivel de atención. Ah, ok. No. Entonces, el estado basal sería toda la población de la clínica. La maniobra sería cómo medirles la glucosa, por ejemplo, en ayuno o en la glucosilada o curva de tolerancia de la glucosa. Y el desenlace... Ya no te escuchamos, Argelia. Está apagado el micrófono. Ah, perdón, ya. Y el desenlace sería saber cuántos pacientes tenemos con la enfermedad. No te escuché. ¿Cuál es la maniobra? La maniobra sería la toma de muestra, ya sea hemoglobina glucosilada, glucosa en ayuno o la curva de tolerancia a la glucosa, que sería como para hacer el diagnóstico. Daniel, ¿tú estás de acuerdo con Argelia? Sí. O sea, bueno, sería la prevalencia porque voy a tomar un grupo de adultos en un momento dado, ¿no? Y para medirlo, sí necesitaríamos, pues sí, no sé exactamente en adultos cuál sea el corte para prediabetes, ¿no? Pero sí hay que hacer una medición, ¿no? De glucosa en ayuno. Ok. Aguas. El diseño arquitectónico se utiliza en estudios que son comparativos. Por eso es que aquí no pueden identificar una maniobra. La toma, el método por el cual se evalúa el desenlace que es prediabetes, puede ser por curva de tolerancia, a lo mejor hace una hemoglobina glucosilada, o bien una glucosa en ayuno o una glucosa capilar. Entonces, eso tiene que ver con la manera de evaluar el desenlace, pero no con la maniobra. Aquí no les es posible identificar una maniobra porque no la hay. Entonces, otra característica del diseño arquitectónico es que se utiliza en estudios comparativos. Es decir, donde tienen dos maniobras, sean observacionales o experimentales. Y puede ser un estudio, bien de causa y efecto, o un estudio de proceso o prueba diagnóstica. Entonces, este es un error frecuente con el que me enfrento al evaluar los proyectos de investigación, que de pronto en un estudio que es de prevalencia o descriptivo quieren encontrar estos componentes, no van a identificar la maniobra. Pueden identificar la población de estudio, que en efecto son pacientes adultos. Y el desenlace, que es prediabetes, pero no hay una maniobra. Este estudio se convertiría en comparativo y ahora yo pretendo evaluar la condición física. Si la condición física impacta o no en el riesgo para desarrollar prediabetes. Pero tal como está planteado, no es posible identificar. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, realmente, bueno, si somos así muy puntuales, sí hay una maniobra porque de alguna manera tenemos que hacer una acción para poder identificar la prevalencia de pacientes con prediabetes. Pero, entonces, ¿se considera que en un estudio descriptivo eso no se le llama maniobra? Exacto, Olivia. ¿Cuál es la definición de maniobra? La definición más sencilla de maniobra es algo que va a impactar en el estado basal y va a ocasionar un desenlace. Si consideramos esta definición que nos acabas de dar como maniobra, es decir, si la medición de la glucosa fuera una maniobra, entonces lo que tú querrías decir es que el tomarle una glucosa al paciente va a condicionar el desenlace, la aparición o no de prediabetes. Por eso es que no podría ser una maniobra. Entonces, una maniobra tiene como condición que la maniobra impacta, modifica el estado basal para producir un desenlace. Ah, ok. Y esto es muy importante. Y a veces es una de las cosas que parecieran tan obvias que la dejamos pasar, pero es muy importante aclararlo. Marco. Gracias. Eso también tiene mucho que ver sobre las poblaciones, porque no me quedó muy claro lo de las homodémicas y heterodémicas para la inclusión, por ejemplo, en los de diseño arquitectónico, las homodémicas, ¿no? Porque son de mismas características, ¿no? En este caso, pues, no serían iguales, porque, pues, para ver la prevalencia de diabetes puede haber pacientes de todo tipo para identificar después cuáles tienen prediabetes, ¿no? Ok. Esto del tipo de población lo vamos a ver más adelante. Pero se refiere cuando las poblaciones provienen de lugares distintos y, por lo tanto, tienen un comportamiento distinto. Por ejemplo, si nosotros pretendiéramos estudiar pacientes con estadios muy leves de la enfermedad, recién diagnosticados en algún país del primer mundo, y de pronto quisiéramos estudiar pacientes hospitalizados con un cáncer más avanzado, ahí las poblaciones no son similares. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, algo que es muy importante es el ser muy meticulosos y cuidadosos. ¿En qué variables vamos a estudiar? Antes de proceder a avanzar más en cuanto al análisis estadístico, en cuanto a las consideraciones éticas o a la justificación del proyecto, para justificar algo, debemos tener ese algo claro. Si no está claro, entonces, ¿qué vamos a justificar? Argelia, ¿levantaste la mano? Está tu micrófono apagado. Ah, sí. Nada más quería como aclarar, es que en el artículo, digamos que el ejemplo como el que usted nos dio es un estudio de proceso. Ah, el... Entonces, no... Ah, ok. Pero sí, o sea, sí nos sirve el diseño arquitectónico. No. Nada más no le ponemos... Es un estudio de proceso, Argelia. Si yo estuviera comparando dos pruebas, a lo mejor, ¿cuál sería el gol estándar? Bueno, hablemos de... Ya entendí. Como si, no sé, comparáramos hemoglobina glucosilada con glucosa en ayuno. Ahí sí entraría como de proceso. Por supuesto. Es un estudio de proceso cuando yo contrasto con la mejor prueba posible. Entonces, imagínate, si esto fuera hemoglobina glucosilada, y yo quisiera saber qué tan bien diagnostica la glucosa capilar, ahí sería un estudio de proceso. Sí. Ajá. ¿Vale? Entonces, algo que es importante es que la causa precede al desenlace. Ajá. Pero tenemos que evitar algo que se llama un efecto o un razonamiento post-Hoc. Es decir, no todo lo que acontece antes condiciona un desenlace. Ahora, en estos tiempos de COVID, no sé, con el dióxido de cloro, no sé, imaginen que alguien se recupera por haber consumido dióxido de cloro. En realidad, ¿será el dióxido de cloro o es la misma historia natural de la enfermedad y simplemente se ingirió cuando ya estaban mejorando los síntomas? Lo mismo podría pasar con la ingesta, a lo mejor, de miel con limón para un resfriado común. Es el mismo proceso de la historia natural que se está autolimitando. Entonces, aquí debemos evitar el efecto post-Hoc. ¿Cómo lo evitamos teniendo una maniobra comparativa? ¿Se acuerdan en el artículo venía el ejemplo del eclipse? Hay un eclipse, yo toco un tambor y sale el sol de nuevo. Y entonces, desde este razonamiento post-Hoc, que la causa precede al desenlace, yo diría que por tocar el tambor apareció el sol y se quitó el eclipse. Entonces, esto sucede cuando no tengo una maniobra comparativa. Les pongo un ejemplo. Hay alguno de los alumnos que quiere evaluar, son pacientes que tienen hiperparatiroidismo, que van a ser sometidos a cirugía y quiere evaluar el impacto de la cirugía en la ansiedad-depresión y alguien más quiere evaluar calidad de vida. Pero no se tiene una maniobra comparativa. ¿Cómo voy a saber yo si en efecto es la cirugía o que se modificaron algunos parámetros, como el calcio, por ejemplo, o los valores de la hormona paratiroidea? Entonces, ojo con esta parte. Para evitar el razonamiento post-Hoc, siempre debe haber una maniobra comparadora. De lo contrario, no podríamos asumir que algo funciona. Quizás se comporta así toda la población. Entonces, por eso es tan importante siempre tener una maniobra comparadora y considerar siempre las variables, tanto del estado basal como las maniobras periféricas que van a impactar en el desenlace. No quedarse con esta visión unicausal donde lo único que va a mejorar la salud del paciente o empeorarlo es la maniobra. No. Hay muchas condiciones que pueden impactar. Esto lo permite el diseño arquitectónico y es una limitación del enfoque metodológico donde se considera la maniobra, pero no nos habla de qué hacer con las otras variables que pueden estar implicadas. Entonces, por eso es tan importante el diseño arquitectónico. Después, vamos a pasar a la demarcación diagnóstica. Cuando ustedes, entonces, hacen su diseño arquitectónico, debe tener ciertos componentes. Uno de ellos es la definición del estado basal. La demarcación diagnóstica incluye que ustedes hablen sobre el universo de trabajo, pero también que hablen sobre los criterios diagnósticos de la enfermedad. Es decir, los criterios de selección. ¿A qué pacientes van a incluir? Pero ahora, ¿qué opinarían ustedes si trabajamos con pacientes COVID? Pero yo les digo que hice el diagnóstico de COVID por definición operacional. Doctor Manuel, ¿qué opinaría? ¿Sí se escucha? Sí. Pues definitivamente, por definición operacional, no es el diagnóstico ideal, ¿no? Exacto. Pueden tener pacientes que no tienen COVID. Más ahorita que nos estamos acercando a la temporada de influenza, podría ser que ustedes estén incluyendo pacientes con otra patología. Hace unos meses, pues todo era prácticamente COVID. Ahora nos estamos acercando a influenza. Entonces, no podría ser esta una manera, un método diagnóstico, para identificar a los participantes del estudio. O cuando identificamos a los pacientes, a lo mejor decidimos, bueno, pues es igual si le hago anticuerpos o si le hago prueba rápida o si cumple con definición operacional o si tiene PCR positivo. Entonces, ustedes tienen que definir con claridad cuál es la manera en que ustedes van a hacer el diagnóstico. A veces esto lo omitimos porque ustedes son expertos en su área de trabajo, pero no los lectores. Entonces, o puede haber distintos métodos. Entonces, aquí siempre es importante aclarar cómo es, qué o a qué le están llamando COVID severo o cualquier patología que ustedes estén evaluando. ¿A qué le están llamando pacientes con alto riesgo obstétrico o pacientes con alto riesgo reproductivo? Entonces, ustedes aquí lo tienen que aclarar. Esto, ustedes ya lo habían manejado en todos los proyectos que habían trabajado, en todas las tesis que habían asesorado. Simplemente, en lugar de llamarle de marcación diagnóstica, le llamábamos población de estudio o criterios de inclusión. Entonces, son similares. Esto, a partir del diseño arquitectónico, gráficamente, lo podemos identificar fácilmente, pero en sus proyectos, entonces, ya lo pueden ir desglosando o ya lo tienen en criterios de inclusión. Entonces, el primer sesgo con el que nos vamos a enfrentar es con un ensamble inadecuado. Esto se presenta cuando yo elijo una población que no es susceptible a presentar el desenlace. Por ejemplo, si yo quiero evaluar, esta fue mi tesis de maestría y años después, pues yo identifico que había que la manera, la forma o la manera de hacerlo hizo que tuviera un ensamble inadecuado y probablemente esa es la razón por la cual no obtuve lo que yo pretendía. Vean este ejemplo. La ingesta de proteínas como factor de riesgo para desarrollar daño, enfermedad adrenal crónica en adultos sanos a cinco años de seguimiento. ¿Qué opinan? Podrían ser los participantes cualquiera de nosotros. Adultos aparentemente sanos. Ajá. Sin diabetes, hipertensión, síndrome metabólico o bien obesidad mórbida. ¿Ustedes consideran que en cinco años yo voy a tener, alguno de nosotros va a tener menos de 60 mililitros de tasa de filtrado glomerular? No creo. Depende si tiene factores de riesgo para enfermedad renal. Ok. Yo incluí solo adultos sanos, Olivia. Pero el sano no implica que no tenga un factor de riesgo. Ok. Pongámoslo más específico. Lo hice tan específico que no incluí ningún paciente con obesidad, con sobrepeso, que no cumpliera los criterios para síndrome metabólico. Hiciste una muestra ideal. Por supuesto. Lo hice tan perfecto, tan seleccionado que tuve un ensamble inadecuado. Uno, esto no es representativo de la población. Y dos, a cinco años que alguien con 110 de tasa de filtrado glomerular desarrolle o llegue a 60 mililitros, está poco probable. ¿Cómo lo hubiéramos podido corregir, Olivia, justo con esto que comentas? Con elegir a pacientes con riesgo. Igual pacientes adultos, pero ahora que tuvieran cierto riesgo. O que sean hipertensos, diabéticos, que tengan dislipidemia o síndrome metabólico. De esta manera ustedes lo previenen. Ahora, si quisiéramos evaluar el efecto nefroprotector de dos antihipertensivos, no estudiaríamos a pacientes que a lo mejor tenían prediabetes en el último año y progresaron. Acaban de progresar y entonces se acaban de diagnosticar con 126 de glucosa. Estos pacientes van debutando. Tienen una historia natural de evolución de la enfermedad muy pobre, muy corta. Entonces, si yo quisiera ver el efecto de este tratamiento, pues tendría que seguir los años. Lo cual no me va a permitir, tal vez con los recursos que tengo, no me va a permitir o el tiempo o el dinero para hacer una corte de seguimiento tan larga. Entonces, aquí, ustedes tienen que verificar que su población sea una población susceptible de presentar el desenlace. Para esto, tendrían que considerar qué tan prevalente es el desenlace en esa población que ustedes están escogiendo. ¿Cómo lo evitan? Cambiando un poco sus criterios de selección. Entonces, en lugar yo de estudiar a pacientes de recién diagnóstico, estudiaría pacientes que tienen diabetes de más de 5 años de evolución o más de 10 años de evolución. Entonces, esto es importante para evitar un sesgo de ensamble inadecuado. Como ya me lo dijeron, escogí a la población perfecta, pero es una población perfecta que no es representativa y en la cual no se observaron diferencias porque el tiempo de seguimiento fue insuficiente. Finalmente, la ingesta de proteína solo explicó en mi población el 1% de la tasa de filtrado glomelura entonces hay un 99% de causas que yo no estudié y que era mucho más factible estudiar como diabetes, hipertensión, actividad física u obesidad. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren. Todo proyecto de investigación es susceptible de tener sesgos ya sea porque es un estudio transversal, ya sea porque es un estudio retrospectivo o porque es un estudio de seguimiento. Es posible tener sesgos pero ustedes deben encontrar la manera de minimizar. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente apartado. El siguiente apartado es, corresponde, sigue correspondiendo al estado basal pero ahora es la estratificación pronóstica. ¿Qué variables se consideran dentro de la estratificación pronóstica? O con palabras sencillas ¿cómo podrían explicarlo? ¿Esto cómo lo entendieron? Armando, has estado muy callado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que dentro del mismo grupo de estudio tengamos los grupos que vamos a comparar que los dos tengan la misma susceptibilidad de tener los desenlaces de modo tal que al aplicar la maniobra versus la comparativa pues sí efectivamente podamos diferenciar que el efecto que estamos midiendo es atribuible a la maniobra y no a ningún otro factor o variable que pudiera conseguir ese resultado. Ok, bien Armando. Todos lo entendieron Armando, ¿están de acuerdo con la explicación y la definición de Armando? ¿Alguien lo podría explicar de otra manera o lo entendió diferente? Yo lo entendí como el hecho de que en una enfermedad por ejemplo existe un curso clínico en donde puede estar esa persona asintomática puede estar en un estado inicial de la enfermedad en un estado intermedio o en un estado avanzado y depende de lo que nosotros queremos estudiar por ejemplo si queremos hacer una prueba diagnóstica pues obviamente es importante ingresar pacientes que tengan todo el espectro tanto pacientes asintomáticas leve, moderada y severa pero si yo quiero identificar algo muy específico y estoy comparando pacientes que a lo mejor están asintomáticas contra otras que ya la expresión de la enfermedad es avanzada estoy haciendo un ensamble inadecuado porque estoy comparando dos poblaciones en las cuales la respuesta a la maniobra que yo esté aplicando pues de entrada va a ser o se espera que sea diferente ok bien doctora Olivia el único comentario es que no estamos estamos pasando ya al sesgo de susceptibilidad pronóstica el ensamble inadecuado es una población que no tiene probabilidades o no es la mejor población para estudiar el fenómeno el desenlace entonces ese fue como el único detalle que no correspondería Carla yo entiendo la susceptibilidad pronóstica como la posibilidad de que nuestros sujetos o sujetos de estudios presenten el desenlace independientemente de si nosotros aplicamos en ellos la maniobra o no ya por algunos factores propios que los puedan predisponer a ese desenlace ya sean el estado funcional el que la patología que estamos estudiando ya sea muy severa en ellos otros factores como los factores económicos ambientales culturales la edad la herencia misma exacto imaginen muy bien Carla ahora imaginen que queremos evaluar pacientes que tienen cáncer aunque tengamos dos grupos y estemos dando a todos los participantes el mismo tratamiento con la misma dosis a lo mejor si mi paciente tiene un estadio más severo más avanzado pues va a responder diferente al tratamiento o bien si el paciente está desnutrido va a responder diferente o si tiene alguna otra comorbilidad como diabetes e hipertensión o si es más joven hay patologías donde el cáncer es más avanzado en jóvenes como el cáncer gástrico entonces la estratificación tiene que ver con esas condiciones que pueden hacer que mi maniobra que el efecto de mi maniobra se comporte de forma distinta esto cuando vean ustedes la revista la revista del IMSS el suplemento van a a esto se refiere 1, 2 y 3 a que yo pueda evaluar el efecto en pacientes desnutridos con sobrepeso y con obesidad ver cómo se comporta la quimioterapia en este grupo de pacientes entonces aquí no implica que todos tienen que estratificar por las mismas variables va a haber variables que son algunas más importantes que otras algunas no van a ser incluidas esto de que dependerá del desenlace y la maniobra que ustedes quieren evaluar pero siempre debe haber una estratificación pronóstica es común asumir que pensemos que lo único que va a estar impactando en el desenlace sea mi maniobra cuando en realidad hay otros factores como los que ya comentaron Olivia y Carla ahora vean una pregunta no me acuerdo si lo leí en lo que nos mandaron o antes pero bueno ponían el ejemplo del cáncer por ejemplo si fuera una maniobra si lo aleatorizáramos de alguna manera unos reciben cirugía y otros reciben quimioterapia se podría perder un poquito este efecto pero si lo analizáramos como en retrospectivo o como casos contra controles y así ahí hablaban de los otros factores que podían influir a lo mejor que un cáncer sea más chiquito pues hace que el cirujano lo quite más rápido contra un cáncer que sea más grande puede requerir varios pasos para llegar a la cirugía pero entonces aquí sería también de estratificación pronóstica o sería diferente la si antes del tratamiento quirúrgico antes de la maniobra tiene que ver con el estado basal y la estratificación pronóstica si se presentó después de la maniobra o acompañando a la maniobra entonces es una maniobra periférica y sería un sesgo de ejecución Manuel a ver solamente para completar si se escucha en el artículo la estratificación pronóstica habla de por lo menos cinco elementos que es la cronometría en cuanto al tiempo de duración de la enfermedad el estatus del paciente en el momento de identificarlo la situación clínica que es la severidad o la clasificación que ustedes tengan las características morfológicas y las conmovilidades existentes y eso hace que nuestra muestra sea mejor delimitada por supuesto y había otras variables que se consideraban secundarias como estilo de vida la presencia o no de depresión o bien el estrato económico esto podría impactar en el acceso al al medicamento a los servicios de salud o bien el estilo de vida podría impactar en el estado nutricional y en la severidad de la enfermedad o bien si hay un paciente tal vez con ansiedad o depresión pues el comportamiento puede ser distinto entonces en general ya nos comentó el doctor Manuel cuáles son estos elementos cronométrica estatus clínico morfológico y comorbilidad nada más agregaríamos aquí esos aspectos secundarios ¿por qué es tan importante? ya nos lo dijo hace ratito Daniel Daniel decía bueno esto lo podríamos evitar un poco si aleatorizamos si no aleatorizan si hay un ensayo clínico que no está aleatorizado como el de hidroxicloroquina aquí ¿qué es lo que puede pasar? el investigador se puede tentar a ubicar a los pacientes de mejor pronóstico en uno de los brazos de tratamiento y esto puede ser de manera voluntaria o involuntaria imaginen que tenemos cáncer un paciente pacientes con cáncer con cáncer de mama ¿qué pacientes son sometidas a procedimiento quirúrgico? son pacientes que pueden ser operables que tienen un control de sus normalidades que están hemodinámicamente estables que tienen un estadio tumoral a lo mejor que no está tan avanzado pero si la paciente está inestable o ya el cáncer está muy avanzado pues ya no va a ser probablemente para algún cáncer candidata a cirugía a lo mejor ahí optamos primero por quimioterapia y después ya la metemos a cirugía entonces aquí pudiera parecer que las pacientes que se someten a cirugía tienen mejor pronóstico pero en realidad el pronóstico estaba determinado por una menor severidad de la enfermedad o un mejor estatus clínico son pacientes con comorbilidades por lo menos que están controladas por eso es tan importante que ustedes lo evalúen si es un estudio observacional no lo vamos a controlar pero estadísticamente ustedes lo identifican saben que puede impactar lo identifican y estadísticamente van a ir viendo a lo largo de los semestres que hay maneras de controlar este efecto ¿con qué? con modelos multivariados donde evalúan no solo la maniobra sino las variables en las que ustedes observaron diferencias que saben que esas diferencias pueden impactar entonces esto es importante ahora algo que es importante cuando ustedes están leyendo un artículo podría ser a veces que su población se comporte distinto a lo que está reportado en la literatura pero hace ratito no recuerdo no identifico quién me dijo que yo seleccioné a la población ideal esto habitualmente sucede en los ensayos clínicos a veces hay periodos de preinclusión como ustedes ustedes están muy seleccionados no elegimos a todos para entrar a la maestría ustedes aguantaron la pandemia aguantaron nuestro cambio de estrategia educativa pasaron de lo presencial o en línea el doctor Manuel tuvo que esperar tuvo que ser paciente y esperar un semestre hasta que en su servicio tuvieran la oportunidad de poder autorizarle la salida entonces ustedes están sumamente seleccionados no son cualquier estudiante son autodidactas lo mismo pasa cuando ustedes hacen un ensayo clínico a veces tienen un periodo de preinclusión donde eligen solo aquellos participantes que tienen más del 80% del apego cuántos de sus pacientes tienen apego al tratamiento más del 80% aquí dependerá si son niños si son adultos si es una patología crónica o no si se trata o no de estilo de vida entonces quién de ustedes simplemente si evaluamos quién de ustedes completaría un tratamiento antibiótico de 10 días cada 4 horas o cada 6 horas quién lo completaría probablemente a mí se me olvidaría y a la mayoría si vamos mejorando lo suspendemos entonces estos son los pacientes reales son pacientes que no tienen ese apego mayor al 80% entonces lo que sucede en los ensayos clínicos es que es población tan seleccionada que de pronto sus resultados no son transpolables y aún cuando ustedes digan que un criterio de inclusión es determinado cáncer de mama en determinado o puede ser en cualquier estadio podría ser que en esa población de la cual se deriva el ensayo clínico sea población con estadios iniciales si el 95% de su población tiene estadios iniciales solo el 5% tiene cáncer avanzado los resultados de ese estudio derivan no de los criterios de inclusión sino de la población predominante y a veces esto es lo que puede hacer que el medicamento no se comporte igual en nuestra población este por ejemplo aunque ya se haya realizado en un ensayo clínico ustedes podrían replicarlo en México porque en México tal vez se diagnostica en etapas más tardías entonces ojo con esto no siempre depende o no solo tienen que evaluar los criterios de inclusión sino el comportamiento de la población predominante cuál era el estatus y la severidad de la enfermedad ahora cuando ustedes están analizando un ensayo clínico un estudio de los en New England siguen este esquema del diseño arquitectónico el primer cuadro de resultados que se van que les van a mostrar permite identificar este sesgo de susceptibilidad veamos este ejemplo el estado basal son pacientes con falla cardíaca aguda es un estudio de pronóstico donde se considera que la elevación de troponinas es un predictor de mortalidad pero qué pasa cuando ustedes hacen la evaluación del estado basal de acuerdo a la maniobra aquí parte de lo que tendrían que hacer en este proceso de estratificación es ver las variables en las cuales hay diferencia y que podrían impactar entonces vean una variable que es muy importante la variable de fracción de eyección del ventrículo izquierdo en los pacientes que tenían troponina positiva tenían una fracción de eyección de 35 mientras que los pacientes con troponina negativa tenían 39 entonces desde aquí pareciera que el comportamiento de aquellos pacientes con troponinas positivas es distinto entonces pero vean qué hicieron en este artículo en este artículo sólo evaluaron el efecto de las troponinas por supuesto que hay diferencias los pacientes con troponinas positivas tenían mayor mortalidad qué pasó aquí y qué faltó aquí evaluar estas variables que son diferentes y que posiblemente van a impactar entonces aquí nos evaluaron aquí hay un sesgo de susceptibilidad desde el inicio los grupos eran distintos en un ensayo clínico qué es lo que ustedes encontrarían si está bien aleatorizado el tamaño de muestra es suficiente aquí encontrarían valores de P que no son estadísticamente significativos es decir que la edad los grupos tendrían la misma edad tendrían la misma severidad de la enfermedad tendrían la misma las mismas cifras de hipertensión arterial las mismas de colesterol triglicéridos si ustedes identifican que hay diferencias su labor es ajustarlas es considerar en el modelo multivariado el efecto no sólo de la maniobra sino de estas variables que están impactando si no lo hacen en el artículo entonces es un sesgo de susceptibilidad pronóstica de la misma manera que si ustedes no lo consideran en su proyecto de investigación listo hasta aquí de estado basal alguna duda comentario no no bien entonces vamos a pasar a los sesgos de la maniobra los errores en la maniobra se denominan sesgo de ejecución o de procedimiento cuando un estudio es prospectivo ustedes ustedes tienen la manera de controlar más cosas y más detalles pero cuando un estudio es retrospectivo y la información deriva de algún expediente bueno pues es más probable que ustedes tengan un sesgo de ejecución aquí para evaluar la calidad de la maniobra ustedes tienen que considerar que los participantes recibieran una dosis óptima que la dosis por kilo de peso sea igual en todos los participantes que la aplicación sea correcta que todos reciban el mismo medicamento no se vale que al principio reciban en un grupo el genérico perdón el original y después el genérico o que den distintas dosis de tratamiento entonces esto tiene que ver con la calidad de la maniobra doctor Manuel perdón ¿hay alguna estrategia para poder corregir esto? sí en los estudios que son prospectivos ustedes tienen hay varias válvulas y filtros de seguridad entonces en los ensayos clínicos ustedes tienen que garantizar y tienen que verificar uno que el personal que lo esté aplicando lo esté aplicando de forma correcta hay personas que funcionan como monitoras los monitores tendrían que ser externos a su proyecto de investigación si el doctor Manuel está haciendo su ensayo clínico tendría que haber un monitor externo a lo mejor podría ser Rodolfo podría ser yo que verifiquemos cómo se está aplicando el medicamento que se esté aplicando de la misma manera a todos los pacientes yo tengo que garantizar como factibilidad de mi estudio que puedo conseguir el medicamento que me lo van a cocinar para todo el estudio ¿Ese monitor externo puede ser un familiar del paciente en caso de que sea ambulatorio el tratamiento? Claro ustedes pueden verificar el apego hay distintas maneras de verificar el apego esto también ustedes lo verifican con el apego al tratamiento hay distintas maneras si estuviéramos hablando de tratamientos para la epilepsia los niveles séricos de los medicamentos o bien conteo de pastillas tienen que contar las pastillas el paciente acude con ustedes y al final les regresa el medicamento el medicamento que no se tomó se tiene que devolver a la farmacéutica entonces aquí implica que ustedes estén evaluando el apego al tratamiento porque sería muy injusta una comparación entre estos dos medicamentos si el medicamento A tiene un apego del 95% y el medicamento B de 50% ahí ya las comparaciones no son equitativas y similares entonces esto puede deberse a múltiples razones pero tienen ustedes que evaluarlo tienen que evaluar el apego aquí funciona los familiares también ustedes pueden llamar al paciente y verificar o si fuera algún ejercicio de rehabilitación ustedes tendrían uno que capacitar al paciente y al familiar pero también tendrían que verificar cómo lo está haciendo para saber si de verdad cumplió o no con esta terapia de rehabilitación entonces aquí hay monitores externos pero cuando es un estudio que es observacional pues no siempre plasman en el expediente todos los datos ¿por qué? pues la información se registró para fines clínicos no para fines de su proyecto y podrían tener información sobre la dosis del medicamento pero no sobre el apego al tratamiento entonces aquí ustedes tendrían ese sesgo de ejecución especialmente en esos estudios que son observacionales ahora bien la maniobra no va sola siempre va acompañada de otras maniobras esas son las maniobras periféricas si es una cirugía en una cirugía impacta la destreza del cirujano si es un cirujano de mano versus un residente que acaba de entrar el 2 de marzo o bien el tipo de anestésico la duración de la cirugía si se presentaron complicaciones o no si fuera pacientes que tienen cáncer aquí le iría diferente si a los pacientes con tratamiento A yo les otorgo algún suplemento alimenticio los transfundo les pongo plaquetas o tienen algún evento adverso y yo doy un tratamiento extra para compensarlo todo esto pueden ser maniobras periféricas aquí como lo evalúo en un artículo de investigación este sesgo de ejecución yo evalúo la calidad del artículo y la calidad del ensayo clínico verificando si consideraron o no el apego al tratamiento hay dos tipos de análisis de resultados uno que es la intención a tratar se analizan todos los datos independientemente de que los pacientes en el grupo B hayan tenido menor apego se analizan todos los datos a esto se le llama intención a tratar en un artículo ustedes lo van a encontrar aquí en este cuadro entonces tienen 99 pacientes entre 99 y 100 pacientes por grupo pero después tienen 87 pacientes y dice análisis por protocolo esto quiere decir en el análisis por protocolo que fueron los pacientes que cumplieron el apego terapéutico lo correcto es entonces analizar la información en ambos grupos porque si yo analizo solo la información de aquellos que se apegaron por supuesto que el efecto de la maniobra va a parecer mayor pero en la población real en sus pacientes reales pues el apego no va a ser tan bueno esa población estuvo sumamente seleccionada entonces siempre un artículo debe considerar estos dos elementos debe decirnos cómo hicieron la evaluación del apego o bien mostrarnos este cuadro ¿qué esperarían ustedes que el apego fuera similar en los grupos? aquí es 87 92 88 podríamos decir que se comportó de manera similar esto es todo para evitar un sesgo de ejecución o bien acuérdense que no necesitan ser tan específicos con los criterios de inclusión pueden hacer análisis estratificado y considerar estas maniobras periféricas o variables del estado basal para que en realidad sus resultados puedan ser extrapolables a la población ahora vamos a pasar al desenlace en el desenlace tenemos dos sesgos un sesgo que es de detección y uno que es de transferencia ¿cómo entendieron el sesgo de detección? Patricio ¿alguien más? Kingston hola selgo de detección bueno yo lo entendí por ejemplo si el investigador sospecha que a un grupo le podría ir mejor que al otro lo puede estar citando más frecuentemente para hacerle más mediciones entonces como que estás más al pendiente del paciente y es más probable que encuentres el cambio o la respuesta que estás buscando o sea básicamente es como pues sí como darle un mayor seguimiento a cierto grupo a cierto paciente o a cierto grupo de pacientes y entonces es más factible que puedas encontrar el resultado que busca ok ¿en qué otra condición se presenta el sesgo de detección? ¿alguien había levantado la mano? y luego se arrepintió Manuel cuando ya están prediagnosticados los pacientes ok aquí hay que entender que en el desenlace es muy importante considerar la igualdad de los grupos y ojo con la regulación del desenlace final y evitar la pérdida de los sujetos entonces ya lo dijo Kingston en el signo de detección que a tus pacientes importantes los consientes más y a otros les haces más pruebas diagnósticas para que resulten para que no se te pasen y entonces estás como cuidando a ese grupo este que tienes ahí y a otra es exagerar un poco la interpretación de los resultados que les haces a los pacientes de los estudios que les haces ok bien son características que pueden condicionar un sesgo de detección Carla ¿en qué otro momento puede o en qué otra condición puede haber un sesgo de detección? perdón es que iba a hacer un comentario adicional independiente bueno mi comentario era que con el sesgo de detección también podemos tener resultados contrarios es decir que la población que por algún motivo estamos evaluando de manera más continua en ellos podemos detectar más efectos que podemos considerar adversos simplemente porque les estamos preguntando mucho más continuamente si tienen dolor de cabeza si tienen mareo si tienen visión borrosa y podemos pensar que el tratamiento la maniobra que estamos aplicando en ese grupo de estudio está presentando más desenlaces o más efectos adversos siendo que probablemente pueda ser al azar o en el otro grupo de estudio también están presentando lo mismo pero como no hablamos tanto con ellos como no lo citamos tantas veces pues no estamos detectando y podemos pensar que hay una diferencia entre estos dos grupos perfecto Carla muy bien es otra de las implicaciones del sesgo de detección Manuel otra cosa otra cosa sería estar bien conscientes en cuál es mi desenlace final y no quedarte con desenlaces intermedios por supuesto y aquí tienen que considerar cómo están haciendo el desenlace imaginan que de pronto mi desenlace es control glucémico pero yo evalúo control glucémico a algunos pacientes con hemoglobina glucosilada a otros con un glucosa en ayuno y a otras con curva de tolerancia a la glucosa la capacidad de diagnóstico de cada prueba es distinta yo no puedo hacer eso si lo hago tengo un sesgo de detección y bueno ya lo demás ya lo comentaron las mediciones tienen que ser de forma homogénea en ambos grupos para no detectar o más desenlaces o como lo dijo Carla más eventos adversos y qué manera tenemos de evitar este sesgo de detección y que el investigador se vea tentado ahí a meter la mano Viridiana hoy no te hemos escuchado ¿cómo evitar el sesgo de detección? bien que sea como cegado o sea que el investigador no tenga tanto control de esas mediciones exacto en un estudio que es un ensayo clínico abierto donde el investigador sabe si está recibiendo el placebo o el activo por supuesto que tiene imaginen que el activo es hidroxicloroquina y que ya sabemos que se asocia a arritmias alargamiento del cuté o a lesiones en retina si yo no mido de la misma manera en el grupo control o en el grupo que está recibiendo placebo pues lo que voy a identificar lo que puedo identificar son más eventos adversos y puedo decir que a lo mejor mi medicamento se asocia a más arritmias pero si no mido a los que tomaron la citromicina entonces si no hay maniobra de comparación ¿cómo puedo saber que de verdad existen diferencias? entonces por eso es tan importante el enmascaramiento no siempre es posible si cambian las vías de administración si un medicamento es IV y el otro medicamento es vía oral bueno aquí lo que se hace es dar placebo o das placebo inyectado o das placebo tomado o vía oral pero los placebos tienen que ser de características similares pero si ustedes quieren evaluar dos tipos de cirugía si es la paroscópica versus abierta no va a haber manera de cegar la maniobra aquí doctora perdón y por ejemplo es válido que cuando se trata de administración de un fármaco no se le diga al paciente cuáles pueden ser los efectos secundarios para que no de alguna manera lo somatice ok ¿qué opinan los demás desde el aspecto de consideraciones éticas? ¿sería ético o no? pues no no sería ético se tiene que informar por supuesto ustedes le tienen que informar los eventos adversos hay eventos adversos conocidos esos ustedes se los tienen que informar pero puede ser que hay eventos adversos no conocidos esos no tienen manera ustedes de saberlo pero su obligación es que si durante el estudio están identificando algún tipo de evento adverso tendrían que informarlo el paciente ustedes no es que el paciente haya firmado el consentimiento informado y a partir de ahí pues ya va a tener que participar los 10 años en su ensayo clínico en cada momento aquí el participante podría volver a solicitar ustedes tendrían que solicitar el consentimiento informado entonces aquí Viridiana si tú identificas que hay un evento adverso tendrías que hacer una nueva carta agregando ese evento adverso y el paciente la paciente decidirá o el paciente si va a continuar o no sería lo ideal pero no y acuérdense que hay algo que se llama efecto placebo aún en los pacientes que reciben placebo llega a haber respuesta al tratamiento más adelante veremos algunos ejemplos pero hay medicamentos en los que el paciente que recibe placebo mejora entonces esto los pondría en una situación que sea más equitativa comparativa pero hay maneras donde si es cirugía abierta contra la paroscópica no hay manera de cegar la maniobra lo que sí pueden cegar es el desenlace ahí sí pueden cegar el desenlace Armando entonces por ejemplo sería preferible comparar un efecto terapéutico versus placebo en lugar de versus nada o el efecto que este puede generar exacto es preferible por así decirlo exacto tendrían esto sería más comparable porque por alguna manera los pacientes responden al placebo ahí hace un año vinieron algunos médicos franceses y nos dieron esta clase de el efecto del placebo y como el placebo de verdad muestra ciertos efectos entonces aquí lo ideal sería comparar con el placebo y un placebo igual o lo más parecido posible al medicamento activo para evitar este sesgo de detección claro depende la condición si es una patología que implica la muerte no van a poder hacer que ese paciente se someta a tratamiento placebo tendrían que darle la mejor opción disponible con la dificultad o con la consecuencia de que su medicamento nuevo puede no mostrar tanto efecto pero no podrían dejar a su participante sin esta opción terapéutica Olivia no sé qué tanto un error para evitar el desenlace implica la estandarización de la interpretación de los resultados por ejemplo si yo tengo como desenlace la interpretación de un estudio de patología en ambos grupos que estoy evaluando un patólogo que esté estandarizado con los puntos que yo voy a evaluar para evitar también errores en el desenlace claro claro aquí si ustedes sobre todo si están haciendo un estudio de proceso y el estudio de proceso implica un ultrasonido o la interpretación de algún paraclínico lo que ustedes tendrían que hacer para evitar este sesgo es tener dos mediciones garantizar que los sujetos están diagnosticando de la misma manera la concordancia tendría que ser mayor al 80% bien Olivia es una condición que deben tomar en cuenta y finalmente nos vamos al desenlace ya nos dijo el doctor Manuel que es importante que consideremos los desenlaces clínicamente relevantes aguas con los desenlaces que son subrogados o intermedios porque y por qué se llaman de esta manera pensemos en glucosa en control glucémico ese sería un desenlace subrogado o intermedio ustedes como clínicos dan insulina dan determinada dosis de insulina no para regular la glucosa no es objetivo final hacer que el paciente de 120 baje a 110 lo que ustedes quieren a largo plazo es evitar complicaciones entonces para evitar complicaciones un paso antes sería el control glucémico asumiendo que de verdad esta maniobra funcionara entonces eso es un regulador intermedio o subrogado procuren siempre que sus desenlaces sean clínicamente relevantes un desenlace subrogado de enfermedad renal crónica sería la tasa de filtrado glomerular o la presencia de proteinuria mi desenlace final sería lo mejor tratamiento sustitutivo o el desarrollo de enfermedad renal crónica otro ejemplo uno de mis alumnos quiere evaluar el efecto de la cirugía bariátrica dos tipos de cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida el desenlace que quiere evaluar son marcadores de inflamación ¿qué opinan? ¿es desenlace subrogado? ¿es un desenlace clínicamente importante? marzo subrogado subrogado marco sí subrogado porque pues si lo que le interesa es medir el efecto de una cirugía bariátrica pues no fue precisamente para eso que se está haciendo el procedimiento ¿no? a lo mejor si de manera secundaria e intencionalmente le interesa eso pues es una investigación encaminada a eso como punto final pero no como un desenlace de esa cirugía ¿no? claro así que si yo identifico por ahí en sus proyectos algún desenlace intermedio les voy a estar dando lata para que ustedes lo fundamenten otro desenlace intermedio sería densidad mineral ósea en pacientes que tienen osteoporosis ¿por qué? yo doy tratamiento porque quiero evitar una fractura no porque quiero aumentar la densidad mineral ósea entonces ojo con estos desenlaces subrogados quizá si yo hubiera algún otro estudio que hubiera demostrado su papel pronóstico se podría valer ¿no? o sea como una primera fase si se va a dar seguimiento a los pacientes claro es correcto Daniel en mi estudio yo lo utilicé porque no me iba a dar tiempo de seguir a los pacientes hasta que desarrollaran enfermedad renal yo opté por tasa de filtrado con las limitaciones que eso podría tener entonces aquí depende de uno cuál es su sustento cuál es el argumento para qué les va a servir ajá pueden tener desenlaces subrogados pero deben sustentar debe haber una razón de peso para que estudien ese y no el final Manuel complementar eso que comentaron porque finalmente para evitar ese tipo de este resultados secundarios la estratificación diagnóstica y los criterios selección perdón la estratificación pronóstica y los criterios de selección son muy importantes porque entonces vamos a jugar a que bueno no me resultó lo que quería pero me resultó eso y con eso lo reporto por supuesto esos son desenlaces secundarios y exploratorios el cálculo de tamaño de muestra se hace para la maniobra principal y para el desenlace principal lo demás que ustedes reportan son hallazgos y como tal son resultados exploratorios que tendrán que requerir estudios adicionales con un cálculo de tamaño de muestra adecuado entonces ojo con el desenlace y con los resultados que ustedes van encontrando ahora bien vamos a pasar al sesgo de transferencia el sesgo de transferencia se presenta cuando la cantidad de pacientes perdidos es mayor al 20% esto va a suceder en los estudios observacionales cuando el seguimiento es muy amplio o los tiempos entre las evaluaciones es muy prolongado ¿cuál es su impacto? vean este ejemplo si yo tengo un sesgo de transferencia y pierdo aquí eran 100 participantes para cada grupo en el primer grupo al final del estudio yo tengo una supervivencia en 80 80 están vivos entonces yo digo que el fármaco A tiene una supervivencia del 80% pero en el fármaco B vean se perdieron 20 y aquí el investigador decidió sacarlos no lo está contemplando en la supervivencia se perdí de los que quedaron y continuaron en el seguimiento fallecieron 10 entonces se está tomando en cuenta los 80 pacientes que completaron el seguimiento y los 70 sobrevivientes esto hace que yo tenga una supervivencia de 87.5% entonces si no lo contemplamos los datos perdidos pensaríamos erróneamente que el fármaco A perdón que el fármaco B es mejor cuando en realidad si contemplamos a los 100 sujetos que estaban desde el inicio pues la supervivencia sería no del 87% sino del 70% porque las pérdidas pueden ser son esperadas en los estudios de seguimiento aquí ustedes para evitar este sesgo lo que tendrían que hacer es mantener a su población interesada uno haciéndose presentes mandando a lo mejor algún mensaje de texto una felicitación navidad año nuevo cumpleaños o bien informando sobre los resultados de su estudio recordándoles que tienen cita que tienen cita en dos semanas que tienen cita en una semana que tienen cita mañana esto evitaría que ustedes pierdan los participantes la otra es aquí no podemos asumir por qué se fueron del estudio podríamos considerar tal vez que fue porque se murieron o tuvieron eventos adversos pero qué tal que fue porque el medicamento funcionó tan bien que mejoraron y ya no quisieron o ya no tuvieron vieron la necesidad de seguir en el estudio aquí cómo podrían evitar el impacto de esto tratando de identificar la causa por la que abandonaron el estudio de tal forma que ustedes identifiquen esas causas en ambos grupos y lo ideal sería que ustedes compararan las pérdidas en cada uno de los grupos en los estudios de investigación debemos mostrar este flujo grama no sólo el apego al tratamiento también tenemos que ver cuántos pacientes abandonaron el tratamiento para cada uno de los grupos y esperaríamos que fueran similares para evitar el impacto de este sesgo de transferencia entonces aquí eran 4.600 participantes por grupo 224 abandonaron el estudio aquí 242 111 se perdieron en el seguimiento contra 134 y algunos pacientes 154 contra 121 retiraron su consentimiento entonces aquí el comportamiento es más o menos similar y es más o menos similar y probablemente no tenga impacto en los resultados porque es una muestra muy grande de más de 9.000 participantes entonces de esta forma ustedes estarían conociendo o mostrando el impacto del sesgo de transferencia entonces lo esperado es evitar o tener menos del 20% por eso es que cuando tienen un estudio longitudinal si ensayo clínico o una corte aquí lo que ustedes tienen que hacer es incrementar su tamaño de muestra ¿qué porcentaje? el porcentaje que ustedes tengan esperado de pérdidas puede ser desde el 10% 5% hasta el 20% entonces si ustedes aumentan el tamaño de muestra dan estabilidad a sus datos aumentan el poder estadístico esto quiere decir que evitan la probabilidad de tener un resultado falso negativo entre más pequeña sea su muestra más probabilidades tienen de tener un resultado falso negativo o un error tipo 2 puede ser que clínicamente vean diferencia pero estadísticamente no si el tamaño de muestra es insuficiente esto puede ocurrir esto ocurrió en el estudio de hidroxicloroquina el tamaño de muestra no fue suficiente pero dado que el impacto o el efecto del medicamento parecía ser demasiado parecía ser muy alto pues no notaron el impacto así debería quedar su diseño arquitectónico con todos estos componentes desde la demarcación diagnóstica estratificación pronóstica maniobra con el control de calidad de su maniobra maniobras periféricas pueden tener van a tener su desenlace primario pueden tener desenlaces secundarios pero sin perder de vista que son secundarios que no van a fijar su atención en este grupo de pacientes hasta aquí algún comentario duda el doctor Sergio ha estado muy callado hoy no sé si tenga algún comentario pregunta todo claro si nada más iba yo a comentar hace ratito que a veces un desenlace que era un poco esto de transferencia los pacientes que mueren que a veces ya decimos bueno quedaron menos pacientes y evaluamos en proporción a los que se acabaron el estudio que eso te cambia totalmente el estudio y a lo mejor si preguntar ahorita ¿cómo estimo mis pérdidas? o sea ¿cómo calculo cuál sea mi pérdida estimada de pacientes en un estudio? ¿hay alguna forma de calcular eso? no 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 tienen alguna forma de calcularlo aquí tendrían que ver el medicamento qué tanto apego tendrían a este medicamento qué tan largo es el estudio o no en promedio yo les diría que sería de 10% un estudio que está súper bien controlado un ensayo clínico tal vez patrocinado por la industria diríamos que 5% máximo 10% pero si es un estudio que es retrospectivo es una corte retrospectiva bueno aquí consideren que las pérdidas pueden ser hasta del 20% entonces si fuera por ejemplo un estudio retrospectivo aquí lo que pueden hacer es analizar los expedientes y ver qué porcentaje de datos tienen perdidos esto les daría un estimado de cuál sería el porcentaje de que tendrían que agregar a su cálculo de tamaño de muestra y eso se puede plantear en la metodología es decir mi cálculo de muestra es de 100 pacientes pero yo estimo que tendré una pérdida de 15% entonces voy a juntar 125 pacientes para tratar de librar este error claro eso se debe contemplar siempre en el cálculo de tamaño de muestra en estudios que son observacionales porque puede ser que algunos pacientes algunos expedientes no estén disponibles porque a lo mejor eran las pacientes que tuvieron alguna complicación quirúrgica y alguien se llevó los expedientes o bien por el contrario eran pacientes con estadios más severos o un comportamiento menos frecuente y esto podría hacer que esos expedientes no estén presentes entonces siempre el tamaño de muestra debe contemplar el porcentaje de pérdidas eso le va a dar estabilidad a sus datos Manuel pero si al revés resulta que no perdimos ninguno y me quedé con 20 más no pasa nada no pasa nada aumenta la pena aumentaría la significancia estadística tener una muestra más grande sí pero digamos que caigamos en un sesgo de selección porque entonces de los 20 restantes escojo los mejores para que me mejore el resultado aquí tendrían que ser específicos y homogéneos con sus criterios de inclusión y no tendrían que seleccionar específicamente aquellos con mejor pronóstico podría ser que si tienen a lo mejor si requieren 500 participantes y no tienen pérdidas y aumentan esos 20 participantes 520 no impacte donde sí impacta es en tamaños de muestra que son muy grandes 10 mil participantes en mi estudio de la maestría todo salía significativo incluyendo variables del estilo de vida o variables que no tienen que ustedes saben que no tienen impacto clínico todo sale significativo pero esto nos referimos a tamaños de muestra enormes entonces por eso es que siempre se requiere un tamaño de muestra cuando ustedes tienen estudios por ejemplo los datos de Ensanud que es de tantísima población igual todo sale significativo entonces poblaciones muy grandes dan un error tipo 1 falsos positivos es aquí donde entra su juicio clínico y ustedes identifican que en el grupo 1 si están evaluando un tratamiento antihipertensivo ustedes identifican que la diferencia es de 3 milímetros de mercurio es estadísticamente significativo pero clínicamente eso se traduciría en qué del paciente entonces esto es lo que sucede con tamaños de muestra muy grandes por el contrario tamaños de muestra pequeños tienen menos poder estadístico y un error tipo 2 o falso negativo ustedes están observando que a lo mejor la presión arterial tiene 20 milímetros de mercurio de diferencia podría ser clínicamente importante pero estadísticamente no ven diferencia a bueno podría ser cálculo de tamaño de muestra cuando ustedes dicen yo no necesito calcular tamaño de muestra están en un error y están comprometiendo la validez científica de su estudio Olivia para los cálculos de tamaño de muestra de forma sistemática siempre al calcularlo entonces se debe de agregar lo recomendable es un 10% o un 20% o depende cada persona lo debe de estimar de acuerdo al estudio exacto si es un ensayo clínico donde tienen muchos monitores es un ensayo cortito entonces a lo mejor ahí podrías irte en menos cantidad de pacientes no te vas al 20% de pérdidas quizá ahí podrías considerar entre 5 y el 10 entonces como promedio un 10% pero si estás viendo que en el expediente hay información que es incompleta entonces ahí tendrías que irte a lo más alto que sería ese 20% y otra pregunta dentro del error de transferencia yo había entendido en la lectura que también se refería además del cálculo de tamaño de muestra ya las conclusiones a las que se llegan el poderlas extrapolar a otra población también eso sería un error de transferencia el querer aplicar la conclusión de esa información que se obtuvo del estudio cuando no fue calculado adecuadamente más bien eso tiene que ver con algo que se llama agrupamiento distorsionado que es cuando yo no puedo extrapolar los resultados de la población porque la seleccioné tanto que yo no puedo extrapolarlo pero si en el artículo el agrupamiento distorsionado venía después de los sesgos del desenlace entonces por eso es que podría tal vez confundirnos si hiciéramos un esquema ay ya no lo tengo aquí está en la última diapositiva este sería nuestro esquema entonces acuérdense todo cada uno de estos sesgos va a impactar de manera distinta Olivia y algunos van a tener más impacto o no en los resultados eso puede hacer que yo diga bueno pues no no voy a dar este fármaco porque el estudio tiene muchos sesgos que comprometen la validez científica entonces en el ensamble inadecuado y la susceptibilidad pronóstica corresponden al estado basal el sesgo de susceptibilidad pronóstica lo evito haciendo una aleatorización pero no siempre será suficiente el sesgo de ejecución tiene que ver con la calidad de la maniobra y evaluar maniobras periféricas mientras que cuando yo evaluo el desenlace tengo dos sesgos el de detección y el de transferencia y aquí nos faltaría el sesgo de distorsión la distorsión un agrupamiento inadecuado tendría que ver con la poca generalización de mis resultados a la población de estudio cada uno de estos sesgos va a tener un impacto distinto va a haber momentos donde ustedes no puedan evitar todos los sesgos pero a lo mejor habrá una estrategia estadística que se los permita desde aumentar el tamaño de muestra hasta hacer un modelo multivariado ajustado hasta si es prospectivo bueno pues que ustedes estén ahí al pendiente de evitar errores o bien en un ensayo clínico teniendo monitores y capacitando a todo el personal de acuerdo a las guías de buena práctica clínica en investigación y esto oye pues creo que nos apasionamos con este tema y ya no nos dio tiempo de revisar su tarea entonces la vamos a revisar la siguiente semana ustedes van a ir trabajando en su diseño arquitectónico con cada uno de estos componentes y ya se los puse en el dropbox y la siguiente clase vamos a revisar el artículo aquí hice un compilado de la presentación de todos de cada uno de los distintos elementos que ustedes consideraron los fui haciendo para armar una presentación al final fui haciendo grupos o parejas donde van a debatir su conclusión cada uno va a defender con argumentos su conclusión procuré hacer los equipos porque vi sus conclusiones y algunas son opuestas entonces esa sería la dinámica de la siguiente clase primero el artículo de hidroxicloroquina en la segunda parte nos vamos a enfocar en su diseño arquitectónico al azar escogeremos alguno ¿sale? para ir avanzando y después nos tocaría justificación y en cuanto terminemos de ver justificación van a empezar a presentar sus proyectos entonces tengo pendientes la lista de sus proyectos nuestros proyectos que nos que nos vamos a de sus proyectos